¿Sabía usted que el virus papiloma humano es la infección más frecuente en personas sexualmente activas? Tanto así que se estima que la mayoría de los hombres y mujeres lo tendrán en algún momento de su vida. La infección clínicamente se puede presentar de diferentes formas entre las cuales se encuentran verrugas en la piel o sobre las membranas mucosas. Algunos tipos de estos virus son de alto riesgo y pueden producir cáncer. Los invitamos a ver la siguiente entrevista. Bien doctor en casa estamos junto a la doctora Michelle Paul. Ella es ginecóloga del hospital regional de Iquique y trabaja en la unidad de patología cervical. Bienvenida al programa Michelle, un gusto tenerte hoy día. Hola, buenos días, un gusto para mí. Hoy Michelle vamos a hablar del virus papiloma, un virus que hace bastante daño cuando se aloja ahí en el cuello del útero porque puede producir no cierto, vamos a hablar del cáncer coyuterino, pero antes de eso el virus papiloma está relacionado con otras infecciones que van produciendo señales en nuestro cuerpo y sería bueno un poquito explicarle a la gente de este virus, ¿te parece? Sí, bueno el virus papiloma o el BPH es un virus de transmisión sexual. Es el virus de transmisión sexual más frecuente que existe y podemos decir que de las personas que somos sexualmente activas, alrededor de un 80% de estas personas a lo largo de su vida va a contraer la infección por virus papiloma. Así de frecuente es. Así de frecuente es, fíjate. Ahora, tiene 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 expresiones en patologías que son como bien frecuentes, las verrugas por ejemplo, ¿no cierto? Sí, podemos decir que este virus son más de 100 tipos celulares pero los podemos dividir en dos grandes grupos, los de bajo riesgo que provocan lesiones benignas que son los condilomas o verrugas genitales y los de alto riesgo que son los que se asocian ya a cáncer. Correcto. Y el más común es el cáncer cérvico-uterino. En los estudios de epidemiología que se han hecho, ¿cuál es la edad más frecuente o el rango etario más frecuente en que las personas se pueden contagiar con este virus? Bueno, como es un virus que ataca a las personas sexualmente activas, las personas se contagian al inicio de su vida sexual generalmente. Y este virus tiene la particularidad que es transitorio en un 90% de los casos. Por lo tanto, en la medida que nuestro sistema inmune es muy muy bueno, las mujeres jóvenes, lo vamos eliminando. Entonces, este virus está muy frecuentemente en las mujeres jóvenes, pero de forma transitoria. Es decir, un porcentaje importante de la población femenina lo puede combatir, eliminar, erradicar completamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no tienen esa capacidad y el virus queda? ¿Qué pasa en el tiempo? El virus persistente es el peligroso. Ya cuando este virus se hace persistente, provoca lesiones que en un comienzo son lesiones precursoras o precancerígenas y a largo plazo tienen una evolución hacia la malignidad. Hace una lesión invasora o el cáncer. Ya el cáncer cervicotrino, que es el cáncer de las células del cuello del útero. Correcto. Ahora, estamos hablando de la mujer, ¿pero qué pasa con el hombre? En el hombre también puede provocar lesiones. Como dije, las benignas, las verrugas genitales, los condilomas. Y malignas también. Existe el cáncer de ano, el cáncer de pene y el cáncer orofaringeo. En la mujer el cáncer cervicotrino es la mayoría, pero existe el cáncer de vulva, de vagina, también orofaringeo. ¿El hombre puede ser portador y transmitirlo? El hombre es portador y lo transmite. Generalmente afecta más a la mujer en el punto de vista del cáncer cervicotrino, el hombre es quien lo transmite. Correcto. Ahora, pensando en que hay un porcentaje de mujeres que insistimos nosotros es asintomática, que esto genera lesiones en el cuello uterino, es vital, muy importante el llegar a tiempo a aquellas lesiones que son incipientes. Si nos puedes contar un poquito en tu práctica profesional cómo se va dando eso. Las mujeres tienen temor de hacérselo. ¿Qué pasa en la parte clínica con esto? Bueno, como este es un cáncer que evoluciona de forma lenta y progresiva, tiene la particularidad de que tiene un tipo oncológico predecible. Por lo tanto, es prevenible. Es un cáncer que podemos prevenir como tenemos la prevención primaria, que es la educación, el uso de preservativo, cuidado con el número de parejas sexuales y la vacunación. Dentro de la segunda etapa, tenemos también el Papa Nicolau, que es la prevención secundaria, el método de screening, que nosotros podemos hacer para pesquisar a esta gente que tiene estas lesiones pre-invasoras. Antes de llegar al cáncer, lo podemos pesquisar y lo podemos tratar, evitando así un futuro... Un futuro cáncer. Claro. Ahora, Michelle, para que aclaremos también en cuanto a tiempo, por las personas que están viendo el programa, a lo mejor dicen ya, perfecto, me tengo a hacer Papa Nicolau, ¿esto puede llegar a producir cáncer si es que tengo este virus? ¿Desde qué edad lo tengo que hacer? ¿Con qué periodicidad lo tengo que hacer? ¿Qué pasa si me detectan una lesión? Si podemos aclarar eso. Sí. El Papa Nicolau se recomienda en Chile a las mujeres entre los 25 y los 65 años de edad, ya que son mujeres sexualmente activas. Se recomienda hacerlo cada tres años para aumentar la sensibilidad. Ya. ¿Uno lo puede hacer en forma anual? Sí. El programa ministerial estipula tres años, pero uno sí se lo puede hacer en forma anual para aumentar más la sensibilidad. Y las mujeres menores de 25 años me han preguntado mucho si es que tienen que tomárselo. No. ¿Por qué? Porque mujeres menores de 25 años tienen su sistema inmune muy bueno. Por lo tanto, esta enfermedad es la transitoria que yo les explicaba. Correcto. Nosotros hacemos a mujeres antes de 25 años, aunque hayan empezado su vida sexual muy precozmente, van a tener la enfermedad, vamos a pesquisarla, pero en forma transitoria. Ah, perfecto. O sea, las probabilidades de que puedan controlar el virus son altísimas. 90% de las mujeres menores de 25 años lo eliminan al cabo de dos años. De acuerdo. Perfecto. ¿Qué pasa, qué pasa cuando haces una pesquisa de una mujer joven que está dentro de ese 10% y que hizo la infección? ¿Qué se hace con esa paciente? Bueno, cuando mayor de 25, me dices tú? Antes de 25. Hacemos un seguimiento. Hacemos un seguimiento para no quedarnos con la duda. Un seguimiento por dos años. Cada seis meses hace un papaniculado y se visualiza a través de un colposcopio. Es un microscopio que permite visualizar bien el cuello del útero para ver bien si es que hay alguna otra lesión que avance o si es que se elimina, que es el 90% de los casos. Pero como digo, esto es gastar recursos en una paciente que sabemos que va a disminuir. Por lo tanto, nos enfocamos en la población de alto riesgo, entre los 25 y los 65 años de edad. Perfecto. Fíjate que yo te decía este tema de la molestia, el dolor, porque en algún minuto hicimos un programa donde hablábamos de estos como temores infundados, como de la mujer, que esto era doloroso, que era molesto y todo. Y hicimos como una encuesta a mujeres que se habían hecho el examen y todo, con ginecólogos también. Y finalmente decían, no, mira, sientes que te toca. Esto no es que te raspen y que sientas un dolor o nada. Es que te tocan y sacan la muestra. Entonces, también nos pasó también con la mamografía. Entonces, es como hacer una campaña para todas las mujeres que nos están viendo, que le pierdan el temor a hacerse los exámenes. Yo creo que eso es importante. Hay que dar ese paso. Salir de la zona como de confort o de temor. No tenemos que tener miedo, no tenemos que estar ocupándonos de esto. Entonces, ayúdame a reforzar eso, por favor, porque tú haces el examen. Sí, yo hago el examen y la verdad es un examen muy simple. Se ocupa un espéculo, que es un instrumento que abre las paredes del útero para poder visualizar el cuello. Entonces, es la incomodidad, pero no es doloroso. Un buen examen no duele. Y las mujeres que lo hacen en forma periódica, mis pacientes, yo tengo que controlarla cada seis meses y ellas van tranquilas porque saben que es un examen indoloro y que en el fondo les va a dar mucha información. Que eso es lo importante, la información que podemos recaudar. Súper importante. Como tú decías, el cuerpo abre las paredes vaginales, ve al fondo el cuello del útero. Y se hace un raspado con un híosopo. O sea, no hay nada invasivo en eso. Exacto. No se hace nada de vida. La verdad es bastante amigable y lo importante es que uno vaya relajada. Se queda más tranquila. Exacto, se queda mucho más tranquila. Es un tema. Fíjate que quiero aprovechar los últimos minutos porque hablamos de esta línea secundaria. Pero en la primaria está el tema de la vacunación. Y también me gustaría, porfa, que me ayudes a reforzar el tema de la vacunación. Muchas personas de repente le tienen temor a la vacunación. Hoy día tú sabes que a propósito del COVID hay como grupos de reactores. Terrible, terrible. Y tenemos niñitas que no se están vacunando con una vacuna que está aprobada y que realmente está ayudando mucho. Entonces, si nos puedes explicar un poquito cuál es el plan de vacunación que existe en Chile para la papilón. En Chile, desde el año 2014, existe un plan de vacunación que abarca a las niñas de cuarto y quinto básico, entre los 9 y los 11 años de edad. Este partió siendo solo en niñas y en 2018 se incorporó en niñas y en niños. Bueno. Lo que busca esta vacunación es prevenir el cáncer cervicuterino y lesiones benignas, los condilomas. Ya que es la vacuna Gardasil, tetravalente en la que se aplica. Y esta tiene dos tipos celulares de alto riesgo y dos tipos de bajo riesgo. Es tan importante la vacuna, no se han demostrado efectos adversos negativos más que los típicos. Sensación febril leve, no hay muertes por vacuna, no hay una contraindicación de ningún tipo. De hecho, se puede vacunar paralelamente con el COVID, por si las mamás ahora quieren vacunar a sus niñas o niños. No hay que esperar, se puede hacer en forma simultánea. Así que yo recomiendo que se vacunen porque evita algo que es terrible, que es el cáncer. En el mundo mueren cada dos minutos una mujer por cáncer cervicuterino. Y es tan prevenible con una vacuna. Esta vacuna son dos, al cuarto básico y al quinto básico. Es separada por un año y prevenimos algo que es tan terrible como un cáncer, una enfermedad mortal. Así que yo llamo a todas las mamás de sus niños a que no tengan miedo. Que la vacuna está probada, está probada en niños y en adultos. Ha tenido muy buenos resultados y la vida es más fácil. No quita que después tengan que hacerse papa Nicolau. Yo dije que hay muchos tipos celulares. Por lo tanto, estar vacunado no me exime de hacerme el papo. Porque puedo tener una estirpe. Pero estos que yo mencioné, estos cuatro, abarcan la mayoría de estas lesiones. Exactamente. Absolutamente. O sea, hoy día existe un arsenal, no es terapéutico, pero un arsenal dentro del área de la prevención, ¿no es cierto? De esta patología tan grave como el cáncer coyuterino, que está a la mano. La vacunación, todo lo que hablábamos de las conductas sexuales propias, ¿no es cierto? ¿Adecuadas? Y por supuesto el tema del papa... Exactamente, el preservativo. Y obviamente el tema del papa Nicolau que no se puede abandonar. Oye, interesante tema. Yo sé que nos da parto. Esperamos que con esta entrevista que le hicimos a la doctora, a Michelle, que está ahí en el Hospital Regional de Iquique, para que podamos solucionar muchas preguntas que de repente tiene la gente, ¿no es cierto? Dudas que usted tiene en la casa, para que realmente pueda evitar esta grave enfermedad. Michelle, un abrazo grande. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Un abrazo apretado para todo el equipo de salud del Hospital Regional de Iquique, que sé que trabajan ahí de sol a sol, como todo el sistema de salud de nuestro país. Un abrazo para ellos y obviamente para la Unidad de Patología Cervical, que sé que están haciendo un gran trabajo en temas preventivos. Que estén muy bien. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Recuerde que lo más importante para la prevención del cáncer del cuello uterino asociado al virus papiloma humano es a través de un examen, el Papa Nicolau. Que esto permite, por supuesto, una pesquisa temprana. Para más consejos de salud y calidad de vida, siga junto a nosotros, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también a través de nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!